Iniciamos este segundo día de pierna Y todo como mechuga se reina Que sea bonito A todo la ciudad de Coparsa Tiburones Y a Luis Siente Y bailale, bailale bonito Y para toda la familia Castro Y para toda la familia Goya Ya presente Y para la familia de Coparsa Sochaca Para la gente de Santa Cruz Ya presente Y en general es un mechugo se reina Que sea bonito Y los eslotes se reina también Acá hay un saludo cordial Para el domingo César Campana Y llegó el gondito petrolera Y son es ¡Excel! 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 ¡Apuntivo! ¡Apuntivo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 En el que ahora la familia se va, para el río Pío, chale Pío. Y no vieron mis heladas del río, y mis hermanitos. y los más escandalosos 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 y los más escandalosos